Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Bárcena y en esta ocasión venimos a jugar la Lotería Mexicana junto. Edu Arbello, Jorge Merez, Alulo Intriago. Vamos allá. Arrancamos. ¿Esto qué es? El paraguas colmo. Me falta uno. No, te falta uno todavía. La botella. La botella. Para que no consuman. La campana. Calavera, vamos. Sácame el venado ya. Tranquilo, te emociona. Ahí va, ahí va. La rana, vamos. El pino, el pino. El pino. El pino, el pino. Vamos a ganar uno de los minutos. Al mismo tiempo. El borracho, como aquel. Soldado de fuego. Espera, ahora sí, de vuelta. La bota. La grota al revés. El botín. La rana. Che, rana.